Hola amigos, ahora vine aquí a una tienda de cuando venden disfraces, no había nada que hacer, déjenme voy a dar una vuelta aquí a ver que veo en esta tienda. Se trata este payasoche. Tengo una vista increíble desde aquí. Esa es la primera puerta, se vende quien sabe, como si tiene un precio de 400. 479, es lo que vale este mono de aquí. Tienen a Chucky, tienen a la novia de Chucky. La novia de Chucky. Y esto viene siendo el hijo, quien será. Ahí está el cristal y refleja mucho. Como que la claridad, déjenme voy a dar una vuelta aquí rápido a ver que veo. Esta tienda de disfraces. Es para los niños, siren. Para los pequeñines. Ya depende del que gusten es el precio. Como este vale 39. Están caros, eh. A veces estaban más baratos. 39 dólares ese. Ese que tiene tres ojos. Es para los pequeñines. Queda una vuelta aquí rápido, eh. A ver acá. A ver acá. Es un elefante. Este elefante cuánto cuesta. Este vale 29, está más barato. Este. Está más barato ese. Un elefante y demás. Aquí otros diferentes siren. Otra de medio de estas. Con los que se ofrecen de policía. 440 y algo. Este vale 29. Son como de policías. Estos de aquí. De bomberos. Así de que voy acá atrás. Mejor 50. Otros más interesantes. Estos son ahora como para los niños. Estos son ahora como para los niños. Estos son de bombos y transformes. Estos son de bombos. Estos son de bombos y transformes. Son de CGI. Acá hay de luchadores. Tortugas Ninja Casual. Esto vale $24. Las tortugas ninja. Deja ver cuánto cuestan de las tortugas. $59 dólares. Esta de las tortugas ninja esta. Están $60 dólares. De las tortugas ninja. Están unos monos de los hombres de colores siren. hay rojo, morado, verde, amarillo, naranja y azul me llevo rápido, así rapidín a ver que veo, son de batman están las máscaras de batman, superman hay muchísimos a ver si se ve de los niños creo, este es de las tortugas ninjas, si tienes un palo este es el palo de las tortugas ninjas, este también de las tortugas ninjas, estos de aquí es un puro disfrace de las tortugas ninjas, están en 14, 9, 12, 30, depende, yo creo que depende del tamaño hay bastantes eh, ahorita la tienda está sola, está tranquila, pero el mero día un día antes, uno o dos días antes, se pone bien llena, todo se acaba esos los pago a rangers estos valen, no sé, déjame el precio 39 dólares, es que depende también del tamaño, el más grande es más caro, el más pequeño es más barato este es el videojuego este, hello, aquí está el disfraz afuera, ya lo he colgado las botas y todo, ahí están colgadas las armas aquí está el casco, miren miren el casco acá está otro, está más pequeñito acá está más grande el casco cuánto vale, ahora tiene el precio vale 50 dólares el casco este hay bastantes eh aquí es de Pokémon, sí, de Pikachu estos son de Sonic Sonic and Sega aquí el sombrerito, sí este de aquí viene siendo o tiene como unas balas ahí unos balazos tiene unos huesos así es tiene huesitos, aquí hay bastantes a ver este oh, acá hay más, aquí tienen estas, oh, es el mono que graban la entrada, es parecido ya sé que está ahí y atrás tienen otros tienen la rueda de la fortuna, eran llenos de payasos ahí ahora aquí este de aquí es como para adultos ya para adultos, sireneta, el indio, Batman ok este es este, ¿cómo se llama este? este vale 60 es extra large el traje y la máscara la calavera es así, cosillas, aquí no me lo voy a dar una vuelta, es rápido como pasé por aquí, dije, ah, voy a grabar ahí, no tengo nada que hacer es una pasada, nomás hay mucha buena en esta tienda, a ver vamos a ver cuál es, a ver cuál es el que más bueno, me gusta para llevarme uno de estos para pedir dulces este vale 50 aquí está el de este, el de los, ¿cómo se llama? de los entrenadores de los entrenadores Pokémon 44 de los que entrenan los Pokémon, sí, bien ahí está en el traje de Super Mario bueno, ya hay bastantes, bastantes estilos de diferentes de diferentes ¿cómo se llaman? como de diferentes caricaturas hay Super Mario, Pokémon, Tortugas, Ninjas de diferentes películas también hay de Batman y otras cosillas más interesantes depende de qué le guste también hay de estas para ponerse en la cabeza son como las que están en las películas de Batman, ¿no? estos son diademas son como las que están en las películas de Batman dos más, ¿no? una diadema con dos dos cositas así vamos a que no recuerdo cómo se llama esa que trae esas cositas en la cabeza esto es para es de mujeres entonces es de mujer hay de Mickey Mouse son puros Mickey Mouse aquí cindirelas esto que se llama el puro el puro cabello ese puro cabello miren 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 la peluca de esta muchacha de que Dorothy no sé quién sea miren la pura la pura de esta pura peluca esta es esta blanca nieve esa es para personas grandes para por donde empecé es el área de los niños aquí es el área de los grandes esta es la burbuja maléfica este es el traje este es el traje este es el traje y lo que va a la cabeza amigos esto aquí está es este son los son los cuernos amigos de maléfica los cuernos de maléfica vale 24 dólares así son miren le metes la le metes la cabeza y ya quedan los cuernitos ahí miren esta otra peluca esta muchísimos amigos muchísimos muchísimos estilos depende del gusto de cada quien y su personaje que le guste aquí están las máscaras se me andaban pasando son adornos a ver si busco las máscaras ahorita son adornos miren el pechero se prende son adornos estos de aquí vamos a ver si llego al área de las máscaras estas figuras me las pasé en estas de aquí no las grabé ya está me haciendo una película estas de aquí yo me recuerdo como que miré esta película esas figuras medias raras miren aquí está otra o también tienen sombreros de 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 México miren los sombreros estos así que precios tendrá no sé no es mal el precio voy a te preguntar en la en la caja en la caja registradora estas son como momias son momias están envueltas en esa caja blanca son unas momias 1,2,3 tienen como 5 momias aquí está una esta cuna que insulta la mire pero no tengo idea que es una cuna con una araña oh acá está la mona terrorífica hola no gracias una cuna me pregunta que su culpa yo le digo que no yo ando aquí ando matando el tiempo aquí ando grabando un ratito esa quien es eso no lo conozco tampoco este payasote miren que es este payaso amigo tiene una niña atrapada miren está grande no creo que está pequeñito así la y i i i i i i Gracias. 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 Gracias.